El tema en Venezuela, vamos a decir en su mayor expresión, es el tema de Rafael Ramírez, porque ahora se dan cuenta, Diosdado, Maduro, Tarek, los dos Tarek, de que Rafael Ramírez es corrupto, como han pasado los años, como diría Rocío Durcal. En el 2017 lo defendían, daban la vida por él, la dinámica de la política, evidentemente la dinámica de la política y como diría por allí que todos son caimanes de un mismo pozo y evidente que empiezan, lo que hoy escuchamos sobre Ramírez quizá mañana lo escuchemos sobre otros o sobre uno de los que hoy está acusando a Ramírez y bueno, eso es lo que pasa, vamos a ver algo. No olvides activar la campanita y suscribirte a mi canal Net Noticias para los mejores contenidos y noticias de América Latina y el mundo.